bueno pues esto ya lo tenemos terminado al final sabes el ajuste lo he hecho en medio clase B y medio clase AB significa que entre emisor y base de cada trayector hay 0,35 voltios yo lo ajusto así porque lo quiero frío quiero que no se caliente y que cuando esté en reposo que esté frío y así lo verás que funciona bastante bien imagino que tendrá algo de distorsión de cruce pero debe ser casi inapreciable no es lo mismo polarizar los transistores a 0 voltios base emisor que polarizarlo a 0,35 es la polarización de los transistores de germanio pero bueno, el silicio son 0,6 y 0,7 pero a mí a 0,7 no me gusta ni a 0,6 porque se me calentaba muchísimo y la potencia al final saca la misma únicamente que si baja el voltaje de polarización puede llegar a tener distorsión de cruce pero yo esto lo estoy probando a 0,35 y va bastante bien 0,35 y 0,35 ya lo tengo todo corregido y ahora pasaré a compartir el esquema ahí abajo en la descripción lo podré descargar esto sería en reposo un transistor y el otro en el transistor fijaros que están los dos polarizados a la misma tensión a 0,35 voltios por esta resistencia no circulará nada de corriente no circula nada vale yo ya he dicho que yo esto lo quiero así porque quiero que trabaje medio en clase B y medio clase AB vale vamos a escuchar como suena porque la verdad es que el resultado es bastante bueno y medio clase B enti confiance B ya es muy好 ponemos aquí la enbrilla y agua ja vamos no guardando My la fruta la fruta la fruta autoprida una fruta la fruta la fruta es un un mariquillo la fruta Es que no se calientan casi nada Esto trabaja súper frío Que era lo que yo quería Gracias por ver el video